¿Qué es el Jardín 930? Estamos recorriendo el Jardín 930, es una de las 7 instituciones que estamos haciendo nuevo en este periodo del verano, antes del inicio de clases. Realmente el municipio está haciendo un esfuerzo de más de 400 millones de pesos en un programa que viene haciendo año a año, que es de ayuda a escuelas provinciales. Se está haciendo una escuela primaria, dos secundarias y cuatro jardines de infantes. Realmente es un esfuerzo muy grande, pero entendemos desde el municipio que el único camino que existe para tener un país con más igualdad, un país más integrado, con oportunidades para todos, es la educación. Y para que este camino sea más fácil de transitar, tenemos que tener escuelas dignas y esto se hace invirtiendo. Y es un esfuerzo de toda una comunidad que está decidida a progresar y este año va a ser un año muy bueno para San Fernando. Mantuvimos los interiores de madera, hicimos una ampliación muy grande en un zoom, porque no tenían un espacio para actividades comunes. Renovamos mucho lo que es los colores, bajamos mucho el nivel de intensidad de colores. Consideramos que es importante que los chicos tengan un ambiente más bien de calidez y tranquilo. Después básicamente se hizo un cambio muy grande en la cocina. El cambio grande en las aulas es los sanitarios, son sanitarios muy lindos, es un momento muy especial para los chicos empezar a dejar los pañales y los baños y le damos mucha importancia a eso. Como consejo escolar siempre estamos muy agradecidos del municipio de San Fernando, que año tras año sigue invirtiendo en educación a través del programa de ayuda a escuelas provinciales. Se vienen renovando las escuelas a nuevo y quedan con una calidad y una forma indispensable para el transcurso de las clases durante el ciclo electivo. Así que muy felices de poder estar acá recorriendo este avance de obra y con muchas ganas de poder volver a clases. Y trabajando fuerte tanto desde el consejo como desde el municipio en todos los aspectos que están a nuestro alcance para que se pueda dar y que lo antes posible podamos estar de vuelta en las escuelas compartiendo el día a día.